si continuamos por la mesa veis estos botecitos que alguna ya me habéis preguntado son botes de Ikea de cristal en el primero tengo restos de cinta no son las cintas que tengo estas son los restos que me sobran cuando son más cortas y no las puedo organizar como os mostré en la cajonera que tengo las meto aquí en este botecito y bueno pues las sigo utilizando para ciertos trabajos igual me queda un trocito pequeño pero si que me sirven en esta parte tengo purpurinas y lentejuelas y bueno pues formitas de corazón, estrellitas la verdad que quedan muy bien estas formas y son muy bonitas y en esta parte tengo las flores que vienen lisas vale no las que vienen formadas sino que vienen lisas las flores y las tengo aquí a la vista para poderlas ver bien bueno esta parte es la agenda el ebook y demás eso no tiene nada que ver con el scrap justo aquí detrás tengo las máscaras estoy pensando en cambiarlas porque aquí con el ordenador me es un poco complicado ahora acceder a ellas entonces igual las cambio a la zona que habéis visto donde tenía los papeles la estantería de papeles que allí me cabe esta barrita con puestas así las máscaras la verdad es que este modo de almacenamiento viene muy bien porque es muy visual y las ves todas de un golpe de vista y en la estantería de arriba lo que tengo son las washi tapes justo debajo de esta parte están dos cajoneras dos cajoneras creo que se llama Helmer de Ikea y tengo esta de aquí que es la que está más alejada del radiador es donde tengo las tintas y en esta de aquí tengo pues ya podéis ver flores pero estas flores a diferencia de las que os he mostrado antes sí que vienen ya formadas suelen ser rosas margaritas y demás y estas sí que las guardo aquí a excepción de las otras que os he enseñado que eran un poquito más especiales estas sí las guardo aquí en este cajón veis más flores bueno y aquí están las troqueladoras en esta cestita están las troqueladoras de esquina en el concreto este cajón está para troqueladoras de esquina y troqueladoras que yo consideraría básicas vale círculos esto es un cuadrito un cuadrado la pestañita que para mí la verdad es que es bastante básica porque le da un montón de uso y bueno pues estas son las de esquina para redondear esquina para su tipo ticket con pinturas en este cajón tengo las troqueladoras de formas vale con diferentes formas ya sean corazón estrellas hojas bueno pues ya veis un montón de formas de diferentes tamaños además en este cajón están las troqueladoras de Marta Stewart de formas y alguna de esquina pero las que ah bueno están las de esquina también las que vienen compuestas con la de borde y la de esquina las tengo aquí guardadas porque estas dos son de las que vienen con la esquina y el borde y las es las de borde las tengo aquí abajo estas son todas las de borde tanto las de Marta Stewart como las de otras marcas esas de Casasces esta es de Tonic esta creo que es de Artemio y esa creo que es de Lidl es que estas serían las troqueladoras yo las tengo pues ya veis en cuatro cajones y en esta otra cajonera estos cajones de arriba ya os los he mostrado en otro vídeo son las tintas os los he mostrado detenidamente en un vídeo así es que no me voy a extender ya en el cuarto que es el que no os he enseñado tengo bueno pues el melting pot no sé si algunas lo conocéis es para trabajar con UTE y con cera por eso está aquí la cera el UTE los moldes ya os mostraré como aguadornos con esto y bueno en esta parte hay lo que son pegatinas pero las tengo bastante alejadas y ese es el problema no las suelo utilizar mucho pero bueno aquí las tengo porque para alguna que otra cosa me vienen bien en el último cajón lo que tengo son bueno mirad esto es un álbum bueno es la estructura para hacer un álbum y esto es un kit que me tocó hace un montón cuando empecé en scrap hace ya muchos años y me tocó este kit y todavía no lo he empleado la verdad pues lo puedo empezar a utilizar pero bueno lo tengo aquí a ver cuando cuando me da el impulso de hacerlo lo hago y bueno pues luego hay algunos chipboard veis aquí que vienen así este es de malla ruad esto habrá sido un regalo vale bien y ya si veis a la derecha tengo esta estantería es una estantería que hemos fabricado nosotros mismos porque no encontraba ninguna así con esta forma de escalera no quería una expedit completa puesto que la zona de atrás se quedaba con poca luz y yo creo que esta forma es mucho mucho mejor porque le da ambiente a la zona donde tengo la cama pero también me viene bien para almacenar cosas en esta parte de aquí bueno aquí es que tengo el flexo para ver algo y aquí tengo mirad la tabla de marcado de Marte Stewart esto es una carpeta de papeles de Artemio que lo que la utilizo es para guardar los restos de papeles los tengo organizados en función de colores texturas, marcas y demás y los tengo guardados aquí en esta carpeta tengo imágenes impresas para hacer transferencias o para utilizar como adornos y en estas dos archivadores tengo los sellos acrílicos por eso os decía que allí están los que recientemente he comprado pero que aquí tengo más sellos entonces depende de para qué vaya a trabajar pues si necesito de estos vengo, los saco y utilizo los que me interesan en este archivador no, están las placas de la tabla no, estaban las carpetitas de Impossil pero las cambié ya os mostré donde la tabla había organizado nuevo y aquí bueno pues también tengo algunos restos pero sobre todo de cartulinas los restos de papel decorado están en el otro en esta cajita que hay justo encima tengo algunas máscaras pero que están hechas por mí misma y bueno pues la caja es que la alteré y bueno pues ahí está justo debajo del estante que os he mostrado tenéis la Vinditol dos cajas para guardar cosas y abajo del todo pues tengo restos de cartón cartón para reciclar bueno pues ya habéis visto esa parte de la estantería en esta parte lo que tengo es una cesta la verdad es que este color me encanta entonces la tengo esta cesta en color agua marino y tengo algunos adornos que no he organizado y demás porque me gusta tenerlos en el envase más que nada porque cuando lo utilice supongo que utilizaré varios del mismo paquete entonces los suelo tener aquí en esta cajita es la que os mostré en mi blog que había alterado para guardar mis adornos favoritos pues de Tim Holtz y algunos de Prima y demás pues ya veis y aquí es donde tengo todos los adornos aquí arriba he puesto los cartoncitos para saber la información por si tengo que coger alguno más o alguna cosa y los tengo ahí pues ya veis que bien quedan aquí puestos todos de una vista se ven y la verdad es que bueno pues me gusta mucho como queda esta cajita debajo en esta cesta lo que están son trabajos inacabados que me queda todavía terminarlos he hecho las estructuras y demás y entonces los tengo de momento ahí para terminarlos o algunas cosas que tengo ideas para hacer pues trabajos nuevos y entonces los meto en esa cesta las dos de abajo están vacías para guardar alguna que otra cosa pero de momento están vacías y aquí tengo mis adornos el resto de adornos que no tenía ahí en la mesa de madera y demás están aquí de madera no tengo ninguno más creo a no ser que estén en estas bolsitas zip si mirad estos pero son así cosas de estas puntuales tengo los bra ya veis los organizo de esta forma porque es más visual más adornos de madera aquí son alfileres blondas bueno pues ya veis aquí tengo y aquí los rubones de esta forma es como guardo los eilet ya veis que tengo de los más pequeñitos a los más grandes a ver fuera vete fuera ¿veis? y en esta tengo los char los adornos de metal y los tengo más o menos organizados por temáticas vale no son todos iguales los que están en el mismo botecico tengo diferentes temáticas pues alimentos o animales y demás bueno aquí veis que hay algunos botones de plástico botones de madera clips para enseñaros uno que veáis clips así es como tengo organizados los adornos el resto de adornos que no me caben en el organizador de la mesa los tengo aquí guardados así la verdad es que esta organización me es bastante útil he estado pensando cómo hacerlo para llevármelo más cerca y de momento están aquí pero yo creo que tarde o temprano los terminaré moviendo a otro sitio donde tengo los adornitos de madera y demás bueno en esta parte de aquí esta cajonera ya os la mostré es una cajonera que apinté en blanco me falta todavía decorarla porque quería ponerle alguna frase y demás y es donde tengo las cintas esto ya lo tenéis en un vídeo que os enseñé detalladamente cómo tenía las cintas organizadas y demás entonces esta no me voy a detener más os la pondré en la cajita de información el enlace bueno pues esto es lo que hay en esta estantería si continuamos por aquí aquí veis el carrito azul este que es donde tengo pues el resto de cosas que no son tintas o sea pinturas gelatos pasta de modelar gel medium los i think los glimmer miss los color bloom la chalpine pero no lo que es la chalpine sino la de americana que es más pequeñita es que la de chalpine como tal las tengo guardadas en el mueble bueno pues algunos sprays en fin el material de guarreo mix media está todo aquí algunas máscaras estas son máscaras que tengo más antiguas y demás y que me he fabricado yo y las tengo metidas y eso todo está en este carrito que la verdad me viene muy bien porque cuando voy a utilizar algo de eso me lo llevo hasta allí a la mesa y lo tengo al lado en esta parte de aquí esto es una estantería para tejer y bueno pues lo que tengo es ya veis el ganchillo y lanas trapillo la costura y demás eso no tiene que ver con el scrap y bueno pues esta es la estantería que veis detrás de mi cuando estoy en los vídeos ya veis la tengo decorada pues con dos layout y lo de atrás es un marco que utilice una malla de gallinero para ponerle tarjetas y etiquetas en esta parte en esta parte de aquí una de estas cajas lo que tiene son materiales de mercería pedrerías y cosas así cremalleras y cosas que no sabía dónde guardar y están en esta caja las otras dos son dos álbumes de foto no son adhesivos pero son de los antiguos que tenía que me quedan aún por organizar para lo del project life pero de momento esos los tengo ahí que no me ha dado tiempo a cambiarlos aquí veis el project life que estoy mostrándoos en los vídeos es este y bueno aquí dos proyectos que hice en dos talleres y los tengo ahí puestos son dos álbumes y bueno pues la impresora en esta parte tengo las espirales de las espirales de de la Binditoll de la Finch y aquí bueno pues hay más fotos que están pendientes de organizarse las cajas de abajo del todo no tienen nada que ver con scrap y bueno pues aquí lo que tengo en esta parte es cosas para el smash aquí tengo las cosas del planner que os mostré que yo creo que lo empezaré para el año que viene y aquí tengo pues libretas de propaganda y demás que me han dado y bueno pues para alterarlas o para utilizarlas si las necesito y las en el de abajo no hay nada y bueno en esta parte tengo las telas veis esta es el tupper que os enseñé con la organización de telas están ahí en esta parte tengo revistas de scrap en el otro revistas de ganchillo la máquina de coser aquí tengo algunos trabajos que están terminados que me han regalado que he hecho yo por ejemplo algunos de navidad y demás que no se pueden porque no los saco solo los saco cuando va a llegar la navidad como decoración los utilizo de momento los tengo aquí guardados o algunas agendas que me han regalado y bueno pues la pena y las tengo aquí guardaditas y bueno pues por lo demás estos son muñequitos que me han hecho todos o sea que no son comprados son hechos a mano estos son los papeles que os mostré con la organización de papeles y bueno pues esto es todo en estas cajitas hay álbumes ya hechos y demás que están ahí hay guardaditos pues esto en principio es todo ah bueno y la estantería esta que ya la conocéis porque es donde tengo organizados los troqueles y ya la habéis visto vale en estos cajones así es que bueno pues esto es todo en cuanto a la organización de mi cuarto de scrap espero que os haya gustado y si es así le deis un dedito arriba al vídeo y os suscribáis al canal espero que no se os haga muy largo el vídeo pero bueno ya sabéis que esto pues se alarga bueno hasta el próximo vídeo adiós